Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Me dice, está en duda, marcha atrás. Y luego me llama alguien vinculado a la directiva y me dice, mira, se va a hacer esto, esto y esto. Entonces, me da la impresión de que al final la intención de hacer esta reunión de directorio era para buscar apoyo y para tomar una decisión conjunta. Renunciamos todos, nos quedamos todos, pero terminan pidiéndole al señor Pilegui que dé un paso al costado y el resto dijo, nosotros nos quedamos. Entonces, yo no sé cuál sea la estrategia y la sucesión que entiendo la hablaron ayer, pero me parece a mí que en este nuevo organigrama, que mire, de coincidencia, el Ministerio de Deportes ya lo había enviado un día antes, el 28 de octubre, a pedido del señor Pilegui, con algunos puestos que movieron. ¿Cómo, cómo? ¿Lo mandó el Ministerio del Deporte el 28? El 28 de octubre lo mandó. Tiene fecha, yo lo publicé ayer en mi Twitter. ¿Y Pilegui redució al 29? 29, claro. O sea, a ver. ¿Y ese directorio cómo está conformado? Este directorio, hasta ayer, la información del Ministerio de Deportes, Pilegui presidente, el señor César Avilés Vargas Machuca, primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, el señor Ricardo Ponce Novoa, secretario Guillermo Bajaña. Ricardo Ponce presentó su renuncio ayer. Correcto. Entonces, y me parece lo adecuado, porque yo digo, todas las personas afines al señor Pilegui deben de renunciar. Pero es que ahí está el tema. Deben de renunciar. Pero es que, José, recordemos, desde inicio de estos dos años de periodo, ¿con qué equipo de trabajo llega José Pilegui al directorio? Bueno, Bonar, un señor Apido Muñoz, Mancero, y estaba también el señor, el abogado Pazmiño, que era abogado de la época de Nacideme. Uno a uno se fueron yendo, uno a uno. Se fueron como diez. Hasta que al final se quedaron, en teoría, en teoría, los que eran del equipo y los que estaban del lado de Pilegui. Y te acuerdas que acá revisábamos la página de la MLE y decíamos, sigue vacante, sigue vacante. Y lo llenaron, mandaron la solicitud del ministerio y el 28 de octubre, o sea, hace dos días, le mandaron ya este listado. Ya habíamos, yo sabía, y es tu información por María José Abilanes, ella había dado esta información hace más de un mes que Meleca había elevado esa consulta al ministerio para seguir los pasos, justamente para que ellos puedan dar un paso al costado, valga la redundancia. Y terminó siendo así, terminó dándose así. Ahora, yo de lo que conozco, el señor Abilés sí tiene buena relación con Pilegui, tiene buena relación con Pilegui, él puntualmente, tiene buena relación con Pilegui y al final él cree que con algunas ideas nuevas y formas pueden levantar la situación. Lo que yo creo es que el señor Abilés, para allá, lo más pronto posible, deberá conocer su plan. Pero no es continuismo de Pilegui. Yo tengo entendido que es continuismo porque es una relación con Pilegui y aparte, es continuismo. Y aparte, repito, por eso yo hago hincapié de que tiene buena relación con Pilegui, no es de los desertores, de los que estaban en contra, es de los que se lleva bien con Pilegui, el señor Abilés. Pero por eso digo, yo creo que ya para hoy, el señor Abilés debe conocer su plan de trabajo, cuál va a ser su brazo económico, porque hoy lo que Melec necesita no son buenas intenciones, necesita plata, necesita inyección, flujo. Entonces sería bueno, si el señor Abilés se quiere quedar, que está en todo su derecho, de cumplir y respetar los dos años de periodo que le quedan, porque fueron elegidos para eso, pero él debe llegar con la solución. ¿Cómo? ¿Dónde estarán los ingresos? ¿Cuál es el plan? Eso yo creo que tiene que darlo a conocer lo más pronto posible. Hay algo que no entiendo, si Abilés es de la mano derecha o de la confianza o de la misma línea que Pilegui, ¿por qué no lo asesoró, lo ayudó, lo apoyó cuando realmente Pilegui estaba contra la pared? ¿Cómo no sabes que no lo hizo? Sí, yo creo que lo deja derecho. Si hoy va a poner la plata, ¿por qué no la puso antes? Si hoy da la cara, ¿por qué no dio la cara antes? Entonces, mientras Pilegui estaba, el señor Ingeniero Pilegui estaba totalmente desaparecido, borrado del mapa, bueno, ahora sí no, no, ahora yo me hago cargo. Igreja y Celita, cuando uno es presidente, el ego termina imponiéndose muchas veces. Le puedo responder con algo que me voy a manejar estrictamente lo que informó José López Sánchez. ¿Cómo le pedimos al señor Abilés que salga al frente cuando recibe el Ministerio del Deporte, reconoció este directorio antier? Claro. ¿Bajo qué figura sale él a hablar? Si el presidente no quiere salir al frente, no es. Perdóneme, yo lo veo... No, no, pero apoyar, pues lo que más necesita es pedir. Yo lo veo desde una perspectiva legal. Apoyar es, a ver, a ver, apoyar, ¿cómo se puede apoyar cuando usted no está reconocido? Si yo no lo reconozco a usted en el directorio y le pido un préstamo, usted me lo da, ¿bajo qué figura yo se lo devuelvo? Si usted no aparece. O sea, él nunca fue reconocido en el directorio todo este tiempo. Él ha estado trabajando, pero no eran reconocidos todos. Recuerde que el directorio titular se fue y tuvieron que recomponer el directorio, y ese directorio es el que ha venido ayudando, trabajando y todo lo que quiera, pero no era reconocido. Y antes de que justamente venga Estefano, yo cada vez que vamos al capo, la transmitir desde allá, siempre me da la sensación de que el señor Pilei es de los últimos en irse en el estadio, porque obviamente, más allá de los problemas que esté Melec... Muchas veces no iba, estamos... Y a veces no iba, bien lo decía en su momento Diego Arcos, seguramente en directo y lo habló, de que teme por su familia, porque muchas veces el señor Pilei iba al estadio, a veces no iba por precaución, por querer cuidar cualquier cosa que le digan a él o a su familia, pero yo creo que se convirtió en un presidente oculto, en un presidente que no le daba la cara a los jugadores, que no le daba la cara a la prensa, porque salía el señor Puga, salía ahora el señor, el director deportivo, el colombiano, Oscar Cortés, y después... El vocero principal, que era Carlos Usategui, se borró del barba. También se borró. Le bajaron la presencia de él, delegaron al señor Puga, para que sea el que enfrenté con los medios, con la prensa, con las redes sociales, le enmienta por todos lados. Lo peor es que ahora al señor Avilés lo que le tiene, lo preocupado que lo tiene es tener el flujo, como lo dice Germán, y de paso armar un equipo nuevo para el 2025. Lo más urgente es que resolver, a nivel FIFA, a nivel local, Banco del Pacífico, todo es con plata, y gestión. Si él no está en eso, va a tener, va a ser nuevamente, decía Pablo Vela, Córdoba, el rey de la cantera, que en paz descanse, vuelve la niña al baile, pero con diferente vestido. Nada más. Estefano Dueñas, bienvenido, maestro. Chino, querido, ¿cómo está? Un fuerte abrazo para usted. Y acuerdo con lo último que dijo, Chino. Si bien se cambió el nombre del presidente, son los mismos, es el mismo directorio. Entonces, yo no puedo presagiar un cambio radical que Melec lo necesita cuando las mismas personas que ya trabajaron con Pilegui van a seguir a cargo del club. Yo creo que estaba conversando con algunas personas, he conversado con abogados y unos me han dado una versión de lo que podría pasar, otros me han dado otra versión de lo que podría pasar, entonces vamos a ver qué termina sucediendo, si es que ellos también dicen, saben que vámonos y que el ministerio se haga cargo de esto por un interventor, se llaman a elecciones o terminan el periodo que son dos años más. Además, el tema es bastante complicado, pero yo personalmente no presagio que estas personas que ya han trabajado en el club, que ya han trabajado en el club chino, vengan y cambien radicalmente lo que ha pasado en Melec en cuanto al tema de flujo económico, en cuanto al tema de comunicación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por ahí me decían que Melec, bueno, tenía que convocar una asamblea para ratificar al presidente, otro abogado me decía que no, no es necesario, simplemente el directorio tiene que ratificar la designación de este nuevo presidente César Avilés, y que la única manera, unos me decían que una manera de convocar elecciones es que a través de una asamblea de socios se pongan en el orden del día y se convoca elecciones, y otros también me decían, no, que la única manera también por estatutos de Melec es que todos renuncien, todo el directorio renuncie, llega un interventor y que el interventor convoque elecciones nuevas en el club por Melec, porque en el estatuto de Melec no hay esto de que los socios puedan convocar a elecciones, así que el tema es bastante complejo chino, no sé de qué manera van a tomar las posturas en el Melec, entiendo que la intención del actual directorio es terminar el periodo, es terminar el periodo, entonces vamos a ver qué termina pasando. Si bien el socio hace un año y medio o casi dos años eligió este directorio en la cabeza de Tilei, no lo eligió en la cabeza el señor Aviles, entonces yo sí creo que lo más justo para el sucio de Melec es que ellos tengan la potestad de elegir un nuevo directorio con un nuevo hombre en la cabeza, que en este caso, quien llega a suceder el caso es César Aviles. Mira, aquí no hay abogados en la mesa, pero tenemos más o menos muy claro cómo se está dando todo esto y explicárselo de la forma más sencilla al oyente, que es el que está pendiente, especialmente el hincha de Melec. ¿Cuál es el primer paso a seguir que tiene que hacer el señor César Aviles, según tú? A ver, de lo que yo he recabado, entiendo que la única manera que hayan elecciones chinas es que se vayan todos. Primero que todos digan, señores, nos vamos, que se hable con el Ministerio de Deportes y el Ministerio. Pero el estatuto no determina eso. Se tienen que ir todos en el directorio. Eso dice el estatuto de Melec, eso es lo que me decía uno, dice el estatuto de Melec. A partir de ahí, el Ministerio de Deportes tendrá que hablar con la federación para que llegue un interventor y que después de determinados días se convoque a elecciones. Eso es lo que debían ser los pasos a seguir, al menos de lo que yo comprendo de lo que me dice. Ahora, yo no sé si vaya a pasar, Chino. No sé si todos dirán, saben que vámonos. Pero entiendo que hubo esta conversación con el Ministerio del Deporte para poder convocar elecciones. Un poco a lo que ya estaba contando José Lo. Entonces, el tema, yo creo que el primer paso que fue es que el señor Pilegui se vaya, que es algo más personal, que lo ha dicho con el tema de las amenazas. Pero yo creo que también va de la mano, no sé si lo va a admitir, pero creo que también va de la mano al darse cuenta que esto lo sobrepasó. ¿Y este directorio que ahora encabeza el señor César Avilés, ¿está unido? ¿Quieren caminar juntos para levantar a Emelegui su difícil momento? Sí, yo le digo que los 14 miembros del directorio, 10 votaron a favor del continuismo, es decir, que siga Avilés. Por mayoría. Y cuatro estuvieron en desacuerdo, dijeron, no, tenemos que irnos todos, ¿están unidos o no están unidos? ¿Y los cuatro no se fueron del club? No, tengo entendido que todavía no, pero están con la intención de irse. Hoy me dijeron que don Ricardo Ponce sí, ayer mismo renunció y dijo... Debe ser uno de los cuatro que me hablaron. Entonces, si hablamos evidentemente de que hay una mayoría que estaría de acuerdo con el continuismo, con Avilés a la presidencia, las elecciones no se van a dar. En el directorio inicial de don José Pilegui, hubo salida de casi todos los... Sí, sí, varios, varios, varios. Pero hay uno que pese a haber renunciado y dijo me voy, resulta que hasta antes de que el Ministerio del Deporte reconozca el nuevo directorio, aparecía. Y él estaba ahí, y en condición de vicepresidente. Está un apellido Peña, me parece que es Enrique Peña. Peña. ¿Quién debió, si él hubiera seguido, haber asumido la presidencia? Y el señor Peña es uno de los... Enrique Peña, según esta información enviada el 28 de octubre por parte del Ministerio del Deporte, está como primer vocal principal. Ya. Enrique Javier Peña Pérez. Primero vocal. ¿Y primer vocal principal? ¿Eso no asumen? Cuando el presidente... No, ahí todo va por sucesión, o sea, van subiendo, van subiendo cargo. Claro, es que chino, a este directorio se le han ido muchísimas personas. Me parece que en total al directorio se lo fueron, en total de dirigentes, de los que entraron originalmente fueron 14, 15. O sea, el cambio ha sido radical en cuanto a movidas dirigenciales. Entonces, no están ni el 50% de los que arrancaron chinos. Ha sido... Ha sido... Y ahora se va a también Pilei. Entonces, ha sido muchísima gente que ha abandonado el proyecto. Y por eso yo de verdad digo, y creo que es... Y he conversado con un par de melecistas hoy en la mañana, que me dicen, pero... Y escribo un poco la línea de Isela. O sea, ¿cómo es si este, 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 el nuevo presidente Avilés dice que defiendrá un proyecto, dice que puede ayudar al Piu, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué cuando estuvo Pilei no lo ayudó? Eh, si es que... Porque en vez de lo que necesita es plata, en vez de lo que necesita son sponsors, eh, necesita gente que vaya a ayudar y de la mano... Y resolver problemas inmediatos. Y, y... En FIFA, legales aquí. En FIFA es legal, claro. O sea, no puede... No puede estructurar un equipo para el próximo año con tanto impedimento legal que por ahí hay que partir. Pero, Estefano, se manejaba de que el ingeniero Pilei había puesto dinero en el club o que había encontrado algún préstamo para poner en el dinero el club. ¿Eso es cierto o no? Yo creo que muchos de los préstamos que se hizo, entiendo, que fueron, eh, trabajados con Liga Pro... Adelantos. Para adelantar valores... Son directamente al club. ...de los derechos de televisión. Correcto. Eso tengo entendido. Igual, ¿eso se embarga directamente? Eh, tengo entendido que sí por el... Eh, o sea, por el tema de la... Con la institución bancaria. O sea, dinero que entra a Emelec lo absorbe hoy directamente el banco. Como explicas, hermano, y te agrego, hay una disposición legal que determina que todos los valores que ingresen al club pasen directo. Pero sí, pero sí vale aclarar una cosa. A ver, yo primero no voy a emitir un juicio de valor ni una opinión como dirigente del señor Abilés porque no lo conozco. O sea, no lo conozco. No lo sé. Nadie, nadie, nadie lo conoce. Pero lo que sí puedo decir es que las instituciones bancarias, o en este caso el banco, o cualquier ente con el cual tú tengas algún compromiso económico o contractual, y bien otra persona, sí pueden cambiar las formas. Es decir, a lo mejor con Pilegi, por mentiras, por incumplimiento, por muchas cosas, ya los acreedores no querían saber nada. Es decir, como ya con el señor no quiero conversar, no quiero saber nada, porque me da la vuelta, porque me miente y todo lo demás. A lo mejor con el señor Abilés puede ser distinto, puede tener otras maneras, puede tener otro acercamiento. No lo sé, no lo sé. Lo que yo digo es que esto ocurre, que con el trato con las personas pueden abrirse a distintas cosas. Porque hoy la postura del banco es yo no voy a renegociar nada, me tienes que pagar lo que me tienes que pagar y cómo me tienes que pagar. Es lo que yo te decía ayer, cómo puede hoy tomar el jugador, por poner un caso cercano, que es el que tal vez más hoy le está afectando toda esta inestabilidad, inestabilidad dirigencial y los problemas económicos, cómo pueden tomar ellos el que se vaya a Pilegui y deje botado el barco así a medias, en pleno torneo por definir, aunque Pilegui básicamente no está peleando ni siquiera a la sudamericana. ¿Tú crees que a los jueces leyes les haya molestado esta salida? Te digo, a ver, desde cierto punto de vista, para mí es un poco de incertidumbre, se va Pilegui, con quien nosotros negociamos y estaba dirigiendo este barco con nosotros, y ahora se va, y estamos más jodidos que nunca. ¿Tú crees que creen, con todo respeto, seguimos insistiendo, no conocemos al nuevo presidente de Melec, el delegado después de votación, pero tú vas y lo que también te genera dudas es que si va a tener la misma capacidad, porque si yo no vengo con el dinero, puedo tener todas las mejores intenciones y hacerte unas diapositivas increíbles de toda la campaña que voy a hacer. Ya le había dicho que Melec tiene que entrar con dinero, eso es lo principal. Pero lo que no sabemos... Yo no sé si hoy el que Pilegui se haya ido y haya dejado a este nuevo presidente, realmente no es una solución. Yo no sé si, Estefano, tengas información, pero yo de lo que vi en algunos videos, parece que el señor Avilés tiene cierta relación con los jugadores, a lo mejor un poquito más presencial. No digo que sea buena, pero a lo mejor, y esto también lo desconocemos, a lo mejor en la interna, los jugadores, con el señor Avilés, tienen una relación mucho, mucho más de respeto, y a lo mejor con esta sucesión, y ellos dicen... ¿Qué te parece extraño? Oye, la situación puede empezar a mejorar. Para mí este tema de que Pilegui iba a renunciar ya se estaba calentando, para mí. Dale esa linterna. No, sí, esto desde hace tiempo. No, no, y te digo, sobre todo en esta última semana, porque hace pocos días se dio a conocer una rueda de prensa donde iban a dar a conocer una lista. Una lista de tres integrantes, la lista de los 20 millones, y después se reprograma la conferencia. A lo que voy es que ya sabían que Pilegui iba a renunciar, y sabía, como presentó José, el comunicado de que esa aceptación o la aprobación del ministerio iba a llegar. Entonces, yo sí creo que las cosas tienen que hacérselas bien. Y ojo, que la hicieron bien, ¿sabes por qué? Porque a inicios de mes, de octubre, solicitan esta lista de director actualizado al Ministerio del Deporte, tienen la contestación y le dicen a la gente, se va el presidente, y el estatuto es claro, hay sucesión, como lo explicaron ayer, hay sucesión. Pero hay un detalle. Entonces el vicepresidente que estaba en el organigrama, queda el presidente. Según la conformación de los directorios, como se han dado, el señor Peña estaba más arriba que el señor Avilés. Y en el cambio que hizo el ingeniero Pilegui, para poner a alguien de su confianza cerca de él, como presidente, lo bajan a Peña y es el que reconoce ahora el ministro. ¿Y para qué poner a alguien de confianza si igual me voy a ir? Una jugadita de ajedrez. ¿Por qué usted? Porque si yo me voy, me voy, chino. O quiero seguir teniendo alguna relación con el club. Pero me voy, pero quiero que usted siga para que usted se encargue y siga y no le quiero dar el cargo a otro, pues. ¿Pero para qué? El ego. Si el otro va a entrar en plata. Si el otro no va a poner toda esa plata, ¿para qué? Pero, José Pilegui quería que lo suceda a César Avilés. A ver, no me lo preguntes a mí, pues yo no lo sé. Claro, o sea, la percepción es esa, ¿no? Pero, 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 el momento que manda una revisión en serio. A ver, si usted ve aquí en el tablero que hago tres movimientos, ¿qué hago? Bajo a este, subo a este. Yo empecé. Este es más para mío que el otro. Yo empecé el saludo diciendo que el señor Avilés es de la confianza de José Pilegui. Y por eso él no tiene ninguna intención de renunciar. Chino, Chino, Chino. Tengo un minuto más, dale, dale, aprovechalo. Chino, ahora, un poco, también poniendo sobre la mesa, no es que simplemente por disesión y ya, que el que le toca va, porque una de esas peñas dijo, yo no quiero hacerme cargo de Melec. O sea, yo me quedo, pero yo no me quiero hacer cargo de Melec y también puedo, o haber pasado el caso. Y para responder lo de Giselita, yo estoy seguro que la incertidumbre continúa en el club porque es prácticamente el mismo directorio, la misma gente. Ahora, yo entiendo que los futbolistas no tenían una buena relación con Puley. Así que él se termine yendo, no hay una afectación de, ah, se va a él y ahora qué hacemos. No, o sea, entiendo que se va él, bueno, quién viene para solucionar los problemas y listo. Así que me parece que por ahí no va a haber mucho dilema. Sí, me dijeron que con César Avilés hay un poco más de contacto. No quiero decir buena relación, pero al menos hay un poco más de contacto, como decía Germán. así que yo creo que esto va a ser muy, muy largo, Chino, muy, muy largo y definitivamente habrá muchas cosas que van a tener que irse aclarando. Asumo que el departamento legal de Melegui en algún momento tendrá que aclarar cuáles son las posturas legales del directorio, si la intención al final le va a hacer quedarse, no va a hacer quedarse. Yo creo que lo apropiado sería una rueda de prensa para poder disipar muchísimas inquietudes que esperemos sucedan lo más pronto posible, Chino. Sí, señor, tiene que haber comunicado oficial, presentación oficial del nuevo presidente y que él públicamente diga, bueno, señores, esta es mi responsabilidad, esto asumo, esta es mi idea, esta es mi gestión, estos son mis planes y vamos a empezar por aquí. Nada de eso todavía se conoce. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.